Yo agradezco mucho que hay muchos hombres que me siguen y de hecho cuando me encuentran por la calle siempre me manifiestan sus afectos, muchos jóvenes también me siguen, muchas mujeres también lo hacen, les agradezco mucho y agradezco mucho a las personas que a veces me dicen, mira yo hice tal cosa que tú dijiste y pasó esto, muchas gracias. Me pone muy alegre saber que siguen en algunas cosas las cosas que yo digo, les agradezco mucho. Hoy este video normalmente se lo quiero dedicar en su especialidad a los hombres, a las personas de mi género, a los jóvenes y a los adultos. Miren, entiendan que cuando ustedes se metan en una relación con alguien, esa relación tiene un génesis, un inicio, pero también tiene un final. De una forma u otra, todos nos vamos a separar de las personas que nosotros queremos. Te vas a separar de tu mamá, te vas a separar de tu papá, de tus hijos por X o por Y. Nadie te pertenece, ni tú tampoco le perteneces a nadie. Yo entiendo, de hecho lo he comunicado en varias ocasiones, que la última rama de la comunicación del hombre es la violencia, pero también podemos hacer todo lo contrario. Tú no eres menos hombre porque dejaste que tu pareja se fuera. Hago esta breve introducción por un caso que hoy vi en TikTok. Es de una Tik Tok, el influencer de Colombia, llamada a Marlene Martínez. Me parece que se llamaba la muchacha. Es esa persona, bueno, de este lado. Ella hacía video con su esposo. Y en estos días, el señor la asesinó porque ella hizo su maleta porque ya no aguantaba más abusos. Y pretendía irse. Y el señor la mató. Él también pretendía matarse. De hecho, él lo dice en una entrevista que le hizo la policía. Él dice, bueno, cuando vi su cuerpo, vi sus huesos. Wow. Pretendía yo también matarme, pero no tuve el valor. Lo que más me duele de este caso, aparte de la muerte de la chica, es que ellos tenían un hijo en la preadolescencia. Y algo más duro todavía, el niño estaba en la casa. Dicen todos los vecinos que escuchaban los gritos de la señora pidiendo ayuda. Una persona joven, a mí no me importan las cosas que ella hacía en las redes sociales, que si meneaba la narga, que todo eso, un humano. Si ya una relación no puede seguir, dejen eso. Yo lo digo siempre. Y de hecho, esa es una de las frases que vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Me parece que desde el 2016. No importa cómo tú seas, en alguna parte del mundo habrá alguien que tú le vas a gustar tan como tú eres. Lo más probable que tú entiendes es que tú nunca vas a amar a alguien como tú amas a esa persona. Mentira. No es verdad el bendito dicho estúpido ese de que solo se enamora, solo se ama una vez. No. ¿Cuántas veces ustedes no han amado? No. No se frustren con esas cosas. Más para adelante vive más gente. Quizás mucho mejor. Quizás tú no te has dado la oportunidad de conocer a otras personas. Si una relación no está funcionando, déjenlo ahí. Sigan. No tienen que quedar como amigos. Señores, no tienen que esperar llegar al límite para tomar la decisión de separarse. Lo pueden hacer a tiempo. Y tú no eres menos hombre por eso. Tú no eres menos hombre por verla con otro hombre. No, nadie te pertenece. Ni tú le perteneces a nadie. Espero que hayan aprendido algo de este mensaje. Y es muy lamentable. Pero sí. Y otro mensaje que le quiero dejar a las personas. Qué bueno que no se han ido. No todo lo que brilla es oro. Les digo eso para no hacer este video muy breve. Ya van cuatro minutos. Les digo esto porque esa pareja se veía muy feliz en las redes sociales. Y dijo en una entrevista a la hermana de hoy, de la hoy oxisa, que el señor constantemente le daba golpe. Y en las redes sociales se veían muy felices. De hecho, cuando me puse a revisar sus videos hoy, veía a personas que decía, wow, me muero por una pareja como él. Porque se veían muy felices, que mucha complicidad, muchas cosas. Y miren, en el fondo no, no era así. Así que no, todo lo que brilla es oro. Y en las redes sociales todos somos felices y todos somos millonarios. Y en las redes sociales todos somos millonarios.